La pasión así como la efervescencia mayor por la moda surgió cuando empecé a ejercer el periodismo y empecé a ir a ferias. La moda es estilo. ¿Qué es ese estilo? Que tú todos los días vas a tu clóset y eliges qué ponerte. A mí me emociona muchísimo la moda y me sirve mucho para proyectar cómo me siento o quién soy. Yo no me soñaba todavía nada asociado a la moda, no obstante tenía una mamá, siendo yo la única mujer entre cinco hijos que disfrutaba mucho conmigo el hecho de mandarme a hacer ropa, de escoger las telas para determinados vestidos, pero yo me soñaba siendo periodista. Yo recuerdo un momento en la infancia en que yo me ponía los tacones, yo era loca por los tacones y recuerdo muchísimo que le estaba ayudando a una vecina en una mudanza y a mí no se me olvida mi atuendo. Un short de algodón, una camiseta de algodón, un conjunto y unos tacones vinotinto de mi mamá que no combinaba para absolutamente nada y yo ayudé en la mudanza muy entaconada. Recuerdo muchísimo que en Medellín se hacía una feria de moda antes de Colombia Moda y se llamaba Moda 86. Esa fecha y ese año 1986 me recuerda a mí muchísimo como el primer momento en el que yo vi una pasarela y yo dije, esto me gusta, que hay historias para contar. Yo estudié periodismo en la Universidad de Antioquia, luego hice una especialización en periodismo urbano en la olivariana y entré a trabajar al colombiano y en el colombiano cubría Salomón, que era este servicio de información telefónica como la génesis de lo que hoy conocemos como Internet o Google. Uno antes no googleaba, sino que iba a Salomón. Y cubrí las fuentes de internacional y nacional. Y en un momento dado se presentó una vacante como editora de tendencias, es decir, todo el área de entretenimiento, de cultura, de moda. Y yo me propuse, yo misma me postulé como editora y me dijeron, no, todavía no. A los meses resultó la vacante de nuevo y ya me nombraron. A mí me nombraron en junio y en agosto era Colombia Moda. En estos días estudiando con un psicólogo español que trabaja el tema de la imagen, uno es la mezcla de muchos estilos, o sea que uno es ecléctico. Hay determinados siete estilos universales. Dramático, creativo, romántico, elegante, clásico. Y uno todos los días es uno distinto o es una mezcla de todos. Me propuse desde hace más de, yo creo que 20 años, como acercar la moda. Que la gente no la vea rara, que no la vea compleja. Y es que la gente logre expresarse a través de ella. Una chica que asesoró una vez en una tienda de moda, se ganó el premio y llevó a que yo la asesorara. Y me dijo, yo soy un niño, yo solo me pongo blue jeans, solo me pongo tenis y me pongo camiseta. Y era una chica talla plus size. Entonces me dijo, yo soy un niño, yo no sé qué hacer. Y yo le dije, venga, encontremos su estilo. Y yo siempre quiero estar de tenis. Entonces yo le busqué una falda, una falda plisada, no se me olvida, de pepas muy linda. Y en lugar de los tenis le busqué unas baletas, unos zapatos tipo bailarina. Y nos fuimos para el vestir. Un vestir o un probador nunca miente. Y yo empecé a escuchar unos gritos. Yo me alejé un poquito mientras ella se vestía y empecé a escuchar gritos. Y cuando yo volví, yo salí corriendo y yo, ¿qué pasó? Me vuelvo y me da escalofrío de acordarme. Y yo, ¿qué pasó? Y era ella gritando de la emoción. Eso fue hermoso porque estaba vestida con una camiseta, una falda y sus bailarinas. Y decía, yo hace mucho no me ponía vestido, yo no sabía que una falda me quedaba tan linda. Me siento hermosa, me siento divina. Y daba vueltas bailando con su falda. De este proceso vencer todos los prejuicios que existen. Todos los prejuicios que hay de que la moda es frívola, de que si a mí me gusta la moda, entonces o yo no leo un libro, o yo no veo una película compleja de entender, o yo no puedo sostener una conversación interesante. Para muchas personas uno puede serse, ah, a la que le gusta la moda. Entonces no es gratuito que tú veas a una mujer Hillary Clinton o a una mujer como la esposa del presidente que el día de la posesión se visten de un traje blanco, de un traje sastre blanco. Cuando uno trae la historia, uno tiene que acordarse de que las sufragistas, las mujeres que defendieron el voto femenino, iban a marchar vestidas del traje sastre masculino, pero blanco. Entonces cuando una mujer está haciendo política y se está vistiendo de ese traje, les está rindiendo homenaje a esas otras mujeres que nos antecedieron y propiciaron que nosotras hoy podamos votar y podamos hacer esas elecciones. Mi poder como mujer es elegir, elegirme en los escenarios laboral, personal, profesional y de amigos. Como que a uno no se le olvide nunca que tiene que elegir. Si mi poder como mujer además es compartir con las demás, compartirles un pedacito de mi historia y si esa historia puede ayudar a cultivarla de ella o a modificarla un poquito y a que esa otra persona sonría, entonces ya la misión está cumplida. Chau, chau. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video